¡Juénale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Juénale Mariachi! ¡Juénale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Es mi clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se cansa mi niña bonita, cuando la Vamos a comenzar nuestra canción Que es la lluvia de tesoro Yo te esperaba Me perdiando para tu crecer Me tras esperaba ¿De qué te di? ¿De qué despertó? Era el que tenía mi perfil Contigo dentro No soy tan feliz Podía conocer Tus nerviositas frágiles Pateando la oscuridad De mi vida más duro El lleno cuesta Igualos como su dedo Te veía ojalá el tesoro Que no sirva el mundo Yo te esperaba Que no digas el color de tu vida El timbre de tu voz Puerta rendida Que no digas el color de tu voz Mucho más que Dios Que no digas el color de tu voz Que no digas el color de tu voz Yo te esperaba Que no digas el color de tu voz Que no digas el color de tu voz Que no digas el color de tu voz Solo tú no digas el color de tu voz Solo tú me podrías jugar Que no digas el color de tu voz Que no digas el color de tu voz Que no digas el color de tu voz No digas el color de tu voz Hoy seguimos hermosas canciones Vamos con nochesitas mexicanas Que me vieron en el repertorio Volamos con nochesitas mexicanas Quiero que me ayuden A arrancar de ella Apague la luz Cuando los ojos No necesitan En la oscuridad En la seguridad Me vemos bonita Cuando se cantan Se vicitan En la certeza En tus días Unindicante En la felicidad En la activates Te mando un abrazo Feliz Te mando un abrazo Porribar Y que la dicha sea para ti y para nosotros En el país Decida de quien Rebeben En la realidad Me encantará Para saber Lo que nos pasa Y vida Pues Buena V Eh Ba y encienda la luz y creemos los secretos verdes y siempre estoy muy feliz y muy buena suerte nos encanta y felicitamos desde tu día y te voy a hablar, te quiero dar un alegría tomando un abrazo, feliz tomando un abrazo una lucha de la luchación para mí y para nosotros y ya, si la me quiere comer, si la me quiere tomar ponen las botellas a ver lo que nos pase y no se le ha vencido a mi corazón seguimos hermosas canciones vamos con esto, nos han pedido especialmente para ti como tu sangre en mi cuerpo esta canción bien bonita, bien especial vamos con esto, que dice como tu sangre en mi cuerpo cada día que amanece y yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente ya que no me ha conocido el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicar y tengo palabras lo que siento en el parque de adorar a mi techo te admiro y te respeto el mejor padre yo tengo a Dios gracias doy por eso quiero seguir tus casos porque tú eres mi hija con mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminamos siete minutos que a donde yo ya te llevo y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo con mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que se escuche el aplauso por favor y seguimos con el homenaje del mariachi para ti con amor vamos con sabes una cosa y esto dice ah si sabes sabes una cosa tengo algo que decirte y no se como empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa con las palabras mi verso ritmo prosa quizá con una rosa te puedo contar lo que sí sabes una cosa y desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a acabar sabes una cosa y te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa y la vida que me pueda quedar y doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido por haberte conocido doy gracias al cielo y te cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí soy 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 una rosa que no te quiero que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa sabes una cosa palma balba Por favor, otra, mira, ella está, ella está brava, ella está molesta, hasta el papá se equivocó de fiesta, ¿cómo la ves? Otra vez, ay, Valentina, eso, Canso ver que no lo quieres, si el mío es que me lo expresa, tú lo dices, ¿cómo? Ay, Valentina, eso, Valentina, 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 es el nombre que yo llevo. Y nos escuchen esas palmas, arriba, palmas, 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 vamos con el zapato mexicano, nos dice, ¿Qué el baile del perro? ¿Qué el baile de lao? ¿Qué el baile de lao? ¿Qué el baile bajao? ¿Qué el baile bua 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 bua? ¿Qué el baile del perro? ¿O si? ¿Qué el baile de lao? ¿Oh, si? ¿Qué el baile bajao? ¿O si? ¿Qué el baile bua 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 bua? Pues ya que me están opinando, me van a acompañar acá con el mariachi, Vas a elegir a cualquiera de ellos Lo vas a hacer de atrás y lo vas a tocar acá en la cintura Con cualquiera, listo Con cualquiera lo vas a hacer de atrás A ver Por favor la señorita Perfecto Vas a elegir a otra de las chicas Lo vas a hacer de atrás y lo vas a tomar de la cintura Listo, por acá Lo vas a hacer con otro de las chicas Igualmente, por acá De atrás De atrás De atrás, de atrás Cada uno con uno, así Tal cual, detrás de la cintura A ver, por qué te sentaste No, a ver De la cintura, eso De la cintura, eso E iniciamos la puerta de cuatro Con los perros arriba Perro, 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 perro Y listo Un, dos, tres Cuéntame, espéame, cerrucho La puerta con arriba Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Esta noche, guau, bebé Esta noche Cerrucho, cerrucho, cerrucho Que le he bollado Cerrucho, cerrucho Cerrucho Que yo soy el que le ha clao Y ahora yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Bueno, ahora se van a hacer del ladito de su mariachi Por favor, chicas Ahí nomás Del ladito Y ahora vamos a hacer el zapateo Con las palmitas Pa, 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 pa Y soy mariachi Y en mis días, en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños de contemple Yo digo, hey, hey Uy Y en mis días, en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños de contemple Yo digo, hey, hey Uy A ver, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo? ¡Falentina! Un aplauso bonito para los niños Que nos escuchen Puede tomar su llanto, chicas Gracias por su fuerte Que se escuche ese aplauso para ella, por favor, en esta noche ¡Qué bonito! Bueno, aprovecho este momento para hacerles una invitación a que porfa nos sigan en redes sociales Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook Como Mariachi Juvenil de Colombia Nos pueden etiquetar de las fotos de los videos que acaban de hacer Y bueno, quiero preguntarte qué canción de regalo te gustaría escuchar Tenemos 200 copas de Karol G, el soltero feliz Ya hace falta un beso ¡Listo! Vamos con el soltero feliz Para que nos acompañen con esas palmitas, sus ánimos ¿Dónde están los solteros de esta noche? ¿Por acá? ¿Solteros? ¡Eso! ¡Levanten la mano entonces! ¡Palma, palma, 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 palmas! ¡Gracias! Lamento que hayas pensado ¡Vengo a llegar! Tan lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? yo solo vivo el momento yo no quiero compromiso yo soy una vez en gozo me la paso disfrutando de la vida y si le vamos a jugar no esperes más de mi porque yo no doy más a veces que levante la mano el que no arme cuando una y despierta cuando otra el que llega a su casa a la hora que quiere al que no le repita el que toma whisky el que toma un poquito y que levante la mano el que duerme y que le dices y arriba las luditas y las palitas palma, 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 palma y arriba la ludita y las palitas palma, 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 palma Ahora dice, que levanten la mano el soltero, el que duerme con una y despierta con otra, que llega a su casa, a la hora que quiere, revistando la recalcada, al que no le revisa ni un celular, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio, y las palmas, 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 palmas. Los solteros, los solteros se retira. Que se escuche el aplauso por favor para Valentina y para toda esta hermosa familia. Todo es soltero, sí señor. Bueno, muchísimas gracias Valentina, ha sido un inmenso placer de acompañar, de su cumpleaños, que sean muchísimos años más, y bueno, que la sigan pasando bien, que siga la rumba y hasta una próxima oportunidad. El aplauso para Valentina, por favor.